Música Bueno chicos les contaré un poco de lo que ha pasado en mi vida Tengo castigado mi celular y faltan 50 días para irme a Disney Bueno y creo que me veo un poco ridícula así que Hola como están? Yo soy Jimena y bienvenidos a otro programa de Jime Punch Hoy vamos a hacer un video muy pedido por ustedes y es el pregúntame número 1 Para que después les haga la parte 2 y luego la parte 3 Porque son muchas muchas preguntas y después vamos a empezar ¿En dónde y cuándo naciste? Yo nací en Morelia, Michoacán el 11 de diciembre del 2002 ¿En qué grado vas? Voy en sexto de primaria Este año me tocó el salón más desastroso del mundo Y de por sí he sacado un poco de malas calificaciones Por eso mi celular no está conmigo y le tengo que echar a más grandes ¿Mi comida favorita? Pues la verdad es como que no tengo comida favorita Pero si les tengo que decir como una que me guste mucho Me gustan mucho la pasta y la pizza No sé cómo le dirían ustedes, pizza o pizza Cuatro ¿En dónde y cómo editas tus videos? O bueno, ¿dónde? Pues en una computadora y cómo En una aplicación que se llama iMovie La quinta pregunta ¿Tu animal favorito doméstico y no doméstico? Pónganse a pensar chicos Los únicos animales domésticos son el perro y el gato Todos los demás no son de esos dos del perro y el gato Me gusta más el perro Y el no doméstico Si me pueden elegir qué animal sería Jamás sería uno del mar Porque me da pavor el mar Pavor, pavor A mí me gustan mucho las jirafas y los elefantes Me encanta dibujar en elefantes Sexta pregunta ¿Cómo aprendiste a dibujar tan lindo? Pues la verdad como que siempre he tomado como clases Como uno o dos meses o tres Pero es lo máximo que he tomado una clase Porque nunca me acomodo Entonces me quiero acomodar en una Y me enseñen bien Y no lo he encontrado Pregunta siete ¿Qué país has visitado y cuál te gustaría visitar? Pues yo he visitado Estados Unidos Canadá y Europa Pero Europa nada más fui a España Entonces me gustaría volver para visitar París Y también me gustaría visitar Australia También fui a un crucero donde fui a Colombia, Panamá y a las Islas Caimán Muy color ¿Cuál es tu emoji favorito? La verdad no tengo como uno favorito Pero bueno, los que más uso son el de corazón Y el de la carita es Riendose Bueno, llorando de la risa Llorando ¿Qué deporte practicas? Pues yo practico tenis Porque me acabo de salir de jazz Porque ahora me quiero enfocar más en el tenis ¿Cuál es tu dulce favorito? Todo lo que tenga que ver con chile Todo me gusta Todo, todo, todo Todo Todos los que tienen miguelito, tajín Me encanta el que tiene en la paletita Y luego adentro, o sea en un botecito Trae el miguelito Pero que pica muchísimo Y que le pones a la paletita Y sí Me encanta Si me quieren regalar un dulce Es el regalo El morado ¿Qué comerías o qué preferirías? Chocolate Sabor a po O popo sour chocolate Cuando yo leí esa pregunta Les tengo que ser sinceros chico Cuando yo leí esa pregunta Fue como Pues rápido Sin pensarlo Así de Obviamente Popo sabor a chocolate Porque pues sabe chocolate Y no te va a saber a popo Pero luego como que ya Si lo piensas bien Obviamente Es chocolate sabor a popo Porque la popo sigue siendo popo Y el chocolate Es como los jelly beans Que es sabor a vómito Pero la verdad No es vómito Verdadero Y la popo Pues sigue siendo popo Entonces pues Mi respuesta es Chocolate sabor a popo ¿Te gustan las películas de terror? No Y no Y no Y nunca me vienen a ver Una película de terror No, no, no No vean películas de terror Si saben que les da miedo No las vean No las vean ¿Qué te gusta de ser youtuber? La verdad Me gusta todo 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 Pero lo que más me gusta Es que a ustedes les guste Lo que yo hago Y que me apoyen Y que Que me quieran Y que Eso Los amo Les mando miles de besos Y gracias por apoyarme ¿Te gustan los tatuajes? Sí, pero no O sea Me gustan los que te pintas la mano Yo me la paso pintándome La clase de la mano Un infinito aquí Otro por acá Un rayoncito por acá Me encanta estarme pintando la mano Y así Luego también me gustan Los de jena Los de estampita Y así Pero Los de verdad La verdad Yo no me haría uno No me gustan Los tipos de personas Que se llenan Por ejemplo El brazo de De Tatuajes O la pierna O No, la verdad No me gustan Ya a lo mejor Si se hacen uno No sé Chiquito aquí Y ya Pues Está bien ¿Cómo te inspiraste? Hacer tu Tu canal Yo ya sabía que existía YouTube Pero no sabía que si ponías así La mínima palabra en el buscador Ya te podía aparecer Todo lo que te imaginas Todas tus respuestas que tenías a eso Así de No sé ¿Cómo hacer cupcakes? Y te venían mil formas de hacer un cupcake De chocolate, de vainilla De todas las formas Y entonces eso me gustó mucho Y luego te vienen como cosas entretenidas O sea No solo de Aprender a hacer Ups Me encantó Y mis amigas ya me habían dicho Que la Yuya Que es bien buena Y quién sabe qué Entonces yo la empecé a ver Y la verdad Que me gustó Y ahí fue cuando surgió La idea De hacer El canal Tú fuiste mi inspiración Yuya Tus películas favoritas La verdad No tengo películas favoritas Pero las que No me canso de ver Son las de Maléfica Y me encantan Esas nuevas películas Que están sacando De las princesas Que hicieron Hacen buenas Esas historias Pero ahora que Las están sacando En vida real Y todavía les cambian Como un poco La historia Y también me gusta Juego de gemelas Porque así Me encantan las gemelas Me encantaría Tener una gemela Luego la de Enredados Esa me gusta mucho Porque me gustan Las películas de princesas Y soy una infantil Hairspray Porque es un musical Y cuando como que La descubrí No la paraba de ver Y siempre en el camino A cualquier lado La veía Y con mi mamá Me aprendí hasta Los diálogos De toda la película Es que En serio me encanta Me encanta Me encanta ¿Cuál es tu materia favorita? Mi materia favorita Es matemáticas Porque es la única materia Que no se me complica mucho Porque por ejemplo Formación psiquiátrica Antes era mi favorita Porque estaba súper fácil Y era así ¿De qué es el respeto? ¿Qué harías? ¿Quién sabe qué? O sea Preguntas de esas Que tienes que saber Pero ahora Te preguntan ¿Qué artículo es este? Te dicen ¿Qué significa esto? Ay no Ahora está súper complicado Y es lo que La materia que peor me va Y luego Mi red social favorita Las que uso Normalmente son Musical.ly Instagram Y Snapchat Pero La que más uso ahorita Es Musical.ly Así que vayan A seguirme Chicuelos Aquí se los dejo Y si quieren saber Qué es Musical Y les dejo El otro video En la descripción ¿Cuál es tu video favorito De los que De los que has hecho? Pues la verdad Todos Pero como el que Los que me divierten Más y así Son los de retos Esos me encantan Me encantan Porque siempre que los veo Me río Y me acuerdo Y No Súper divertido Y me encanta Volver a verlos Ya diste tu primer beso Mi primer beso A ver Les voy a contar Yo cuando tenía Cinco años Pues Un niño A mí me gustaba Ese niño Y éramos como Mejores amigos Y yo también Le gustaba a él Pero No lo captábamos Mucho Porque estábamos Muy chiquitos Y un día En una excursión Que nos fuimos De la escuela Me robó Un beso Pero es que Estaba muy chiquita Entonces como que No me acuerdo Como que Súper súper bien Y Tiene que ser algo Muy especial El primer beso Realmente como que Ese no es mi primer beso Ya besé a alguien más No es mi primer beso Entonces yo apenas Estoy Buscando Esperando Mi primer beso ¿Tienes novio? No No Tengo novio Y ahorita Como que no tengo Muchas ganas De tener novio Porque Porque todavía Estamos en una edad Que todavía Pues Como que no apreciamos Que es tener Un novio Un amor Un No sé No sé cómo explicarlo Pero Yo digo que todavía No estamos como Listos para tener Una relación con alguien Como seria Dices que No tengo novio Y todavía no estoy lista Para tener novio Mis propósitos De este año Miren O sea Nos den este lindo plato Porque los hicimos Como si fueran Esperas En el arbolito De navidad Los tengo aquí Escritos para recordarme Y los tengo Como que ahí En mi mesita En mi escritorio Para que siempre Me acuerde De qué tengo que hacer De qué tengo que lograr Y que algunos Ya están en proceso Y algunos No Cortarme El pelo Pues este Ya lo cumplí Ya me lo corté O sea Hice un nuevo cambio De look Entonces Palomita Necesito ir más Y eso todavía Y eso todavía No lo he cumplido Ganar un torneo De tenis Ese sigue en pie Todavía no Estudiar Sí, necesito estudiar más Porque estudiar en estas calificaciones Me fue pésimo Pésimo, pésimo, pésimo Este año Ha sido como que El peor que me he ido En las calificaciones En serio Tengo que mejorar Muchísimo Leer Chicuelos Lo siento Pero es que no leo O sea Como que de lo nada Me propongo un libro Pero no puedo Me aburro No me puedo Necesito como que Encontrar un interesante Y aquí dice Uno cada mes Eso no creo Que lo cumpla Pero Pero sí tengo que Empezar a leer más Necesito Encontrar Bueno No es que Necesite Ni nada Pero es este Amor A lo mejor Todavía no en sexto A lo mejor Todavía un poco Más adelante Porque ahorita Todavía no estoy Como preparada Para tener un novio ¿Cuál es tu meta De suscriptores? Aquí anoté A finales de marzo Llegar a más De 40 mil Suscriptores Y espero que Si lleguemos Así que por favor Chicuelos Invíten a sus amigos Y ustedes Suscríbanse No me van a repetir Chicuelos 40 mil No Sí Mom We have a problem Bueno chicas Como se darán cuenta Se acabo de fundir Mi luz Entonces Espero que se vea bien Bueno La siguiente pregunta Me la hacen a diario En la escuela A cualquier lado que voy Y en las redes sociales Me la preguntan Todos 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 los días Entonces Antes de que le responda Como que pónganse a pensar A ver Como cuánto me calculan Siempre me estoy mirando Allá en mi puerta Y cuando llegan mis amigos Y así A ver quién está Como Alcanzándome Y así Y luego un día Me di a mi mamá Y luego Me di a mí Y ya estaba Así De alcanzarla Así Chicuelos Entonces a ver Antes de que le responda Piensen cuánto mido Eso hay 5 segundos 2 1 0 Ok Mido 1 70 Yo sé que estoy gigante Pero pues Esta es la verdad Puse un concurso en Instagram Porque me han pedido Que les mande Y les mandes a los dos Pero como ya son bastantes Bueno, muchos Ya no puede estar mandando A todos Saludos Entonces sí Fue un concurso De ver quién se tomaba La mejor spell Y de la mejor foto Y estos fueron los ganadores Bueno, pues Las primeras ganadoras Fueron Agustina Botero Ana Lucía Ami Maretti Y Julieta Salbucci Nere Hernández Lili Sierra Valeria Cinthia Palma Jocelyn Cuevas Dey, Pedro y Magui Dan Martínez Michelle Rodríguez Ivana Blancas Emi Garcias Yeyita González Katia Show Vania Avel Escogí como que las que me parecieran Más originales Más bonitas Las mejores Y pues Felicidades Les mando un besote Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerda que tengo Instagram Facebook Musical Y no te olvides de suscribirte Darle like Y nos vemos en el próximo video Recuerda que soy Jime Pach 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 ¡Gracias!